Una persona se hace un injerto de velo partiendo de la situación de la que partía este paciente y acaba como ha acabado este paciente con el tratamiento que ha seguido durante 3 meses y quedaría completamente contento y recomendaría la clínica donde se ha hecho el injerto a todo el mundo pero es que este paciente ha conseguido este resultado en tan solo 3 meses Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo vamos a ver 4 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética y este vídeo va a ser uno de los más interesantes y vamos a ver casos de los más espectaculares que hemos visto en este canal En concreto vamos a ver 2 casos de alopecias de pacientes que tenían un grado de Norwood 3 y vamos a ver 2 casos de pacientes que estaban prácticamente en un Norwood 5A y como digo no te debes perder este vídeo porque todos estos casos son realmente increíbles En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que partía de una alopecia de grado 5A en la escala de Norwood Hamilton y que utilizó tutasteride oral 0,5 miligramos 3 veces por semana y minoxil oral 2,5 miligramos al día durante 6 meses Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento la alopecia de este paciente era bastante significativa tenía una falta de densidad evidente en la zona frontal, en las entradas y prácticamente en toda la zona superior de la cabeza Quizás no llegaba a ser exactamente un patrón Norwood 5A pero estaba camino de ello Evidentemente vemos como las zonas afectadas por la alopecia eran las zonas del ejemplo de un Norwood 5A Quizás le quedaban unos meses para llegar a este patrón pero evidentemente estas zonas estaban muy afectadas y prácticamente no le quedaban pelos terminales sanos en estas zonas por lo que si no llegaba a ser un Norwood 5A le quedaba poco para ello Y como vemos aquí tras 6 meses utilizando 0,5 miligramos de tutasteride oral 3 veces por semana y 2,5 miligramos de minoxil oral al día El avance que ha experimentado este paciente tras solo 6 meses ha sido sencillamente brutal Vemos como desde la parte superior de la cabeza es imposible apreciar que esta persona tenga alopecia Es que no se ve falta de densidad por ningún lado Recordemos que solamente lleva 6 meses con el tratamiento Y como vemos en esta imagen desde el frontal Se puede apreciar quizás una ligera falda de densidad Pero realmente si comparamos el antes y el después El avance ha sido sencillamente brutal Y este claramente es un caso de una respuesta rápida al tratamiento Y como te puedes imaginar en este caso simplemente lo que tiene que hacer este paciente Es seguir con el tratamiento y esperar este primer año Puesto que sabemos que el primer año es el más importante con el tratamiento El año en el que conseguiremos los mejores resultados Y una vez pasado este primer año seguramente el paciente mejore todavía más la zona frontal Quizás la parte superior de la cabeza ahora mismo prácticamente es imposible mejorarla Por lo que sencillamente lo único que tiene que mejorar un poco más sería la zona frontal y las entradas Pero con esto el caso del paciente estaría prácticamente finiquitado Y a partir de ahora como digo lo único que tendría que hacer sería mantener el tratamiento de forma indefinida Para conseguir mantener estos resultados Y una de las preguntas que más recibo a diario de vosotros Es si podéis empezar el tratamiento con finasteride o utasteride Con dosis más bajas de las recomendadas En el caso de utasteride dosis más bajas de 0,5 miligramos al día Y en el caso de finasteride dosis más bajas de 1 miligramo al día O quizás si podríais empezar el tratamiento en días alternos Es decir, no tomar el tratamiento todos los días Y mi respuesta siempre es la misma Que lo recomendable sería empezar finasteride o utasteride con la dosis recomendada Y utilizarlo todos los días ¿Y por qué? Porque como he dicho el primer año es el año más importante con el tratamiento El año en el que conseguiremos los mejores resultados Y a partir del primer año podría tener sentido O por lo menos podría tener más sentido Utilizar dosis más bajas de las recomendadas O utilizar el tratamiento en días alternos Sabemos que las dosis más bajas de finasteride E incluso las dosis más bajas de utasteride Siguen siendo efectivas para tratar la alopecia Pero teniendo en cuenta que los efectos secundarios Derivados del uso de finasteride y de utasteride Afectan una parte muy pequeña de la población Una parte mucho más pequeña de la que muchos se piensan Porque al leer solamente historias en foros, en youtube y demás sitios Historias de terror De gente que ha experimentado efectos secundarios terribles Y que son permanentes Que duran para toda la vida La realidad es que esto no es así La ciencia ha demostrado una y otra vez Que los efectos secundarios derivados del uso de finasteride y utasteride Afectan una parte muy pequeña de la población Y además estos efectos son reversibles al dejar el tratamiento Por tanto lo mejor que podemos hacer Sería empezar el primer año utilizando las dosis recomendadas Y a diario, es decir, utilizar el tratamiento todos los días Y después, después de este primer año Tendría sentido si queremos bajar la dosis O utilizar el tratamiento en días alternos ¿Y por qué? Porque sencillamente sabemos que en los años posteriores La degeneración capilar que conseguiremos será mucho menor Aunque sí que es cierto que todavía podemos conseguir Degenerar algo de pelo Pero será a un ritmo menor Y por tanto sí que tendría sentido bajar la dosis Tanto de finasteride como de utasteride No obstante, como hemos visto en este caso Sí que es posible que utilizar dosis más bajas de las recomendadas O utilizar el tratamiento en días alternos Siga dando efectos positivos Y sigas experimentando una evolución muy positiva Por lo que al final eres tú el que debe elegir Si quieres empezar el tratamiento con dosis Las dosis recomendadas todos los días O si quieres empezar el tratamiento con dosis más bajas O en días alternos Pero, como digo, al final lo recomendable sería Sobre todo si tienes una alopecia bastante significativa Empezar con las dosis recomendadas todos los días En este siguiente caso vamos a ver la evolución de un paciente Que utilizó un miligramo de finasteride oral al día durante dos años Además utilizó el champú de catoganazol durante varios meses Pero lo tuvo que dejar porque no le sentaba nada bien Y por último durante los últimos cinco meses Ha utilizado una terapia hormonal feminizante Esta es una chica trans que decidió O que durante el curso Desde que empezó el tratamiento hasta ahora Descubrió pues eso, que se sentía una mujer Y decidió utilizar una terapia hormonal feminizante Y lo más curioso de este caso Como vamos a ver es que precisamente ha sido esto último Lo que ha hecho que esta persona Pegue ese salto, esa evolución Y esa mejora evidente en su estado capilar Este era el estado capilar del paciente Antes de empezar el tratamiento con finasteride Como vemos este paciente Tenía una alopecia bastante significativa Localizada en la zona frontal y en las entradas Era un claro caso de un Norwood 3 Este es el estado del paciente Tras haber utilizado un miligramo de finasteride oral Durante un año y siete meses Como vemos ha mejorado bastante Con respecto a su estado inicial Aunque todavía le queda bastante Por cerrar la zona de las entradas En un caso normal yo diría que este paciente Podría o debería añadir el uso de minoxil Para poder conseguir esa sinergia con finasteride Que haga que al final acabe por cerrar del todo La zona de las entradas No obstante lo que hizo este paciente En este momento Que descubrió que se sentía una mujer Fue empezar una terapia hormonal feminizante Y lo que consiguió tras cinco meses Con esta terapia fue lo siguiente Como veis Prácticamente ha cerrado Esta zona de las entradas Todavía quizás le queda algo por cerrarla Pero si comparamos esta imagen Con la imagen del antes de empezar El tratamiento con finasteride La mejora ha sido evidente Esta persona ha pasado De un Norwood 3 A prácticamente un Norwood 2 Quizás todavía le queda algo por mejorar Pero el cambio ha sido evidente Y ahora sí que es cierto Que no se aprecian demasiados pelos miniaturizados En la zona de las entradas En este caso En su entrada derecha Y quizás todavía En este momento Podría aplicar minoxil Y conseguir todavía Esa sinergia De finasteride y minoxil Pero como digo La evolución que ha experimentado Este paciente Ha sido muy buena En este tercer caso Vamos a ver La evolución de un paciente Que partía Con una alopecia Bastante particular Partía de una alopecia Que podríamos decir Que era un mix Entre un Norwood 3 Y una alopecia difusa En la parte frontal Y este paciente Utilizó Un miligramo Al día de finasteride oral Todos los días Minoxil Al 5% Dos veces al día El champú De ketoconazol Dos veces por semana Y el del maroler De 1,5 milímetros Una vez a la semana Durante 8 meses Como vemos En esta imagen De antes de empezar El tratamiento La alopecia De este paciente Estaba localizada En la parte frontal Y en las entradas Pero también Podemos adisbar Como tenía Una alopecia difusa En la parte frontal E incluso Podríamos decir Que esta alopecia Le afectaba Prácticamente A toda la parte superior De la cabeza Puesto que vemos Ligeros clareos En toda la zona Como vemos En esta imagen Tras solamente 8 meses Con el tratamiento El cambio Que ha experimentado Este paciente Ha sido sencillamente Brutal Ya no se pueden apreciar Clareos Prácticamente En ninguna zona De la cabeza Vemos Como toda la parte Superior De la cabeza Ha quedado Completamente Poblada Es que no se aprecia Ningún tipo De clareo La zona frontal Y las entradas Ha mejorado De forma Increíble Y es que Prácticamente Desde este punto De vista No se puede apreciar Que este paciente Tenga alopecia Es cierto Que todavía Tiene unas ligeras Entradas Pero acordes Con la edad Del paciente Y en este caso Lo único que tiene que hacer El paciente Es mantener El tratamiento A lo largo Del tiempo Si quiere mantener Estos resultados Tan increíbles Que ha conseguido Tras tan solamente 8 meses Y una de las cosas Que he explicado A lo largo del tiempo En el canal Es que La gente Que tiene alopecias Difusas Suele responder Muy bien A los tratamientos Son casos Que si los quisiéramos Tratar Con un injerto capilar Seguramente Necesitaríamos Muchas unidades Foliculares Y los pacientes Con alopecias Difusas No suelen responder De forma idónea A las cirugías Capilares Pero por otro lado Este tipo de pacientes Suele responder De forma increíble A los tratamientos Orales Como dutasteride O finasteride Y en este caso Como vemos No es una excepción Ha respondido De forma increíble Al tratamiento Con finasteride Minoxil Y ketoconazol Y antes de seguir Me gustaría pedirte Que si este vídeo Te está gustando Que si la información De este vídeo Te está resultando útil Te dieras al like Y además Que te suscribieras Al canal Es gratis Y a mi me ayudarías Enormemente Ayudarías al canal A crecer Y a que pudieras Ir subiendo Más contenido De calidad Y ha llegado El momento De hablar Sobre este Cuarto caso Que es sin duda Una de las evoluciones Más rápidas Y más increíbles Que hemos visto A lo largo del tiempo En este canal Este paciente Partía de una alopecia 5A O prácticamente 5A Y consiguió Una evolución Que es asombrosa O sea que sencillamente Es increíble En tan solamente 3 meses Como digo Este paciente Partía prácticamente De una alopecia De grado 5A En la escala Norwood Hamilton Y utilizó Un miligramo Al día De finasteride Todos los días Minoxil Al 5% Dos veces Al día En el maroler De 1,5 milímetros Una vez A la semana Y además Se masejaba El pelo De forma Diaria Aquí tenemos El estado Del paciente Antes de empezar El tratamiento Y como vemos La alopecia De este paciente Era muy significativa Prácticamente Un 5A En la escala De Norwood Hamilton Quizás Como digo No llegaba a ser Exactamente Un 5A Porque todavía Le quedaban Algunos pelos terminales En esta zona En las zonas Donde estaba afectado Por la alopecia Pero como vemos Tenía unos clareos Enormes Y estaba encaminado Precisamente A este Norwood 5A Y como vemos La evolución De este paciente Tras tan solo Tres meses Ha sido Sencillamente Brutal O sea Es imposible Ver ningún tipo De clareo Es cierto Que este paciente Tiene el pelo Bastante rizado Y quizás Esto pueda Ayudar A aparentar Que tiene un estado Mejor del que Realmente tiene Pero es que Yo diría Que no es el caso Sencillamente La evolución Que ha experimentado Este paciente Tras tan solo Tres meses Con finasteride Y minoxil Y el elmaroller Ha sido Increíble O sea Es que Una persona Se hace un injerto De velo Partiendo de la situación De la que partía Este paciente Y acaba Como ha acabado Este paciente Con el tratamiento Que ha seguido Durante tres meses Y quedaría Completamente Contento Y recomendaría La clínica Donde se ha hecho El injerto A todo el mundo Pero es que Este paciente Ha conseguido Este resultado En tan solo Tres meses Con finasteride Y minoxil Y este es un claro Ejemplo De que antes De que te plantees Realizarte Un injerto De pelo Debes Si o si Empezar Un tratamiento Con finasteride O utasteride Debes Si o si Empezar Un tratamiento Antiandrógeno Que sea efectivo En tu caso Por lo menos Deteniendo El avance De tu alopecia Puesto Que si no Llegas a conseguir El resultado Que ha obtenido Este paciente Puesto Que este es Una excepción No todos los casos Van a responder De esta forma Tan increíble Al tratamiento Aunque no consigas Este tipo De resultado Lo que si que debes Conseguir Por lo menos Es detener El avance De tu alopecia Puesto Que si consigues Detener El avance De tu alopecia Conseguirás Obtener un resultado Mucho mejor Tras realizarte Un injerto De pelo Y conseguirás Que la supervivencia Que obtengas En tu caso Sea mucho Más alta Puesto Que si no Sigues un tratamiento Antiandrógeno Antes de realizarte Un injerto De pelo El resultado Que obtendrás Con el injerto No será Lo mejor Que pudiera Haber sido En tu caso Y La mayor parte De gente Evidentemente Que se va a gastar Un dinero Bastante alto Y que además Va a utilizar Unidades foliculares Que va a perder Lo que pretende Es no malgastarlas Y obtener El mejor resultado Posible Si quieres Si quieres que analice Tu caso En el canal Simplemente Envíame tus fotos A la dirección Que aparece En pantalla Y explícame Que tratamiento Has seguido Si quieres saber Cuál es el mejor tratamiento Que puedes utilizar Para tu tipo De alopecia Tienes que ver Este vídeo De aquí Y si quieres ver Más vídeos Como este Suscríbete Al canal Aquí Tienes que ver Tienes que ver